Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor, vídeo totalmente improvisado y es que me hallaba yo foreando un poquito, ¿vale? Informándome del estado actual del juego pues un poquito en foros, Reddit, viendo la opinión de la gente de los últimos personajes, cómo está el juego actualmente cuando me he encontrado de bruces con un par de posts que definían al Black Pryor, ¿vale? Al prior oscuro como un personaje un poquito... como el cáncer actual del juego, ¿vale? como el cáncer en los duelos del juego, que la gente no podía disfrutar del uno contra uno ni de las peleas dos contra dos, ni de los torneos he leído varios comentarios que se referían a este personaje como que está totalmente roto en duelos hasta el punto que decían que da asco jugar en estos momentos uno contra uno, ¿vale? por lo que a modo de experimento he pensado, bueno, ya sabéis que los duelos nunca han sido mi fuerte ya sabéis que llevo más de un año sin jugar este juego ya sabéis que no estoy muy familiarizado con este personaje ya que era nivel 12, nivel 13 pero aún con todo esto he pensado, bueno, si el personaje realmente está tan roto pese a no tener nada de experiencia en duelos, hace mucho tiempo que no juego y ser bastante malillo con él supongo que algo podré rascar, así que, bueno, vamos a probar unos duelos y a ver qué tal va el personaje así que eso es lo que he hecho, ¿vale? antes de que nadie comente nada, quiero dejar claro que esto no lo hago para enseñar nada a nadie como ya he dicho al principio, apenas he jugado con el héroe, tengo poca práctica y los duelos nunca han sido mi fuerte, pues porque nunca me han divertido y porque nunca le he metido excesivamente horas puedo tener partidas mejores, puedo tener partidas peores, pero en general no me considero un jugador con una habilidad alta en duelos, ¿vale? por lo que este vídeo simplemente lo quería hacer a modo de experimento, así que eso es lo que vamos a hacer vale, he jugado tres duelos, voy a intentar ir comentando cosas que vea en los combates, ¿vale? ya los tengo grabados, son los tres primeros duelos que he encontrado de hecho ya veréis la progresión de nivel que no se ha movido entre ellos ya que son los tres únicos que he jugado y bueno, varias cositas interesantes en el primero tenemos un Orochi que si mal no recuerdo, en el último vídeo que subí al canal pues el Orochi estaba bastante fuerte en el juego claro que en esas gráficas todavía no aparecía el Black Prior, el Periód Oscuro y bueno, esta primera ronda era la primera partida de For Honor que jugaba en todo el día así que la utilicé un poquito de tanteo ya digo que no es que brille demasiado en duelos pero bueno, estaba un poquito tanteando viendo cómo jugaba el otro jugador probando un poco las técnicas del personaje porque ya digo que no lo he jugado excesivamente le habré metido a lo mejor cinco o seis partidas y bueno, aún así vemos que realmente los ligeros de este personaje hacen mucho daño acabamos perdiendo la ronda debo de reconocer que jugándola realmente mal pero aún así metiendo un par de ligeros baja mucho la vida del enemigo vamos con la ronda número dos, ¿vale? ya había entrado un poquito en calorcito ya había visto cómo jugaba el otro héroe y como vi que estaba muy a la defensiva constantemente decidí tirar del juego agresivo, ¿vale? como veis he metido ahí varios ligeros con golpes de escudo también he metido el pesado que no se puede esquivar y realmente me he dado cuenta, ¿vale? a lo largo de los vuelos que como habéis visto en esta ronda si tiramos ya no del espameo ligero, golpe de escudo, ligero, ¿vale? intercalando simplemente el ligero, golpe de escudo, ligero con el avance, golpe de escudo, ligero con esas dos combinaciones, ¿vale? el enemigo lo tiene bastante difícil para saber por dónde le vamos a salir y hace un montón de daño el personaje simplemente a base de ligeros bueno, estamos en la tercera ronda le hemos dejado sin estamina he querido tirar un poco de pesado pues para variar, no ser tan spammer le seguimos teniendo sin estamina conseguimos tirarle al suelo metemos un pesado vamos otra vez con la combinación de ligero escudo, ligero como veis le he tirado ahí otro escudo para intentar entrar de una forma distinta a estas alturas de combate me di cuenta de que no estaba utilizando prácticamente la habilidad de evaluarte, ¿vale? donde tenemos el contraataque y el ataque imbloqueable pero como veis es que tampoco es una cosa que necesitemos como ya digo yo no era muy experimentado con este personaje, ¿vale? con el prior oscuro tenía un nivel bajito y sí que nos estamos enfrentando a un Orochi que era más de reputación 1 por lo tanto por lo menos le habrá jugado 30 niveles al personaje así que algo más de experiencia que nosotros tendrá como veis ahí ha entrado un contraataque lo hemos seguido con cadena de ligeros y es un poco lo que he comentado anteriormente que simplemente con los golpes de escudo y ligeros es que mirad la cantidad de daño que hacemos bueno, en este caso hemos terminado con un pesado para poder hacer una ejecución bonita os voy a ser totalmente sinceros, ¿vale? primer combate que juego primer duelo que juego en un año primera partida for honor del día como veis era un Orochi reputación 2 y hemos ganado y sin demasiadas dificultades puede que haya tenido suerte puede que el rival no sea muy allá pero bueno, os soy sincero me ha sorprendido ganar ese combate ya veremos, vamos a ver otro duelo, ¿vale? en este caso creo que estamos contra el Shaolin personaje de los chinos que no conozco absolutamente nada así que ya desde primeras estaba pensando madre mía en la de golpes que me voy a comer de hecho ya veis que cada vez que me tira un golpe de bloquearle al principio como no estoy acostumbrado no sé las animaciones por dónde va a venir ese golpe he zampado bastante ahora sí, bueno, hemos metido ahora un rompeguardia, ¿vale? y después con una combinación de dos golpes conseguimos tirarle fuera del escenario ganamos la ronda bueno, pues por unas cosas o por otras vamos sumando victorias hemos ganado una ronda, vale, perfecto vamos con la ronda número 2 ya os digo que este combate yo tenía el pensamiento de que iba a perderlo muy rápido pero bueno, me ha llevado ahí de momento una ronda así que bueno, pese a que es un personaje que no conozco pues por lo menos me ha llevado la experiencia he aprendido un poquito cómo funciona el Shaolin se ve bastante entretenido ya veis que vamos metiendo un poco combinación de pesados de vez en cuando pero sobre todo pues tirando ese golpe de escudo ligero que hace una burrada de daño aquí he zampado yo un poquito hemos metido un parry y empezamos a jugar nuevamente agresivos con combinaciones de ligeros y escudo ahora iniciando con escudo zampo nuevamente yo pero es que simplemente con el daño que atravesamos, vale, cuando nos bloquean y haciendo esa combinación de ligeros y escudo es que al final acabamos llevándonos las rondas y ya de momento va un 2-0 vamos con la tercera ronda contra este personaje de los chinos ya os digo que obviamente no me considero un buen jugador de Black Riot para nada y muchísimo menos en duelos hemos metido ahí un pesado intento hacer un contraataque desde Baluarte ahora sí que le metemos parry al superior ya me lo había hecho varias veces y bueno, me he quedado con ello le tenemos nuevamente sin estamina va a ir al suelo metemos ahí nuestra combinación de pesado, pesado en este caso ya que no se podía esquivar por si no se intentaba esquivar pero nos ha metido un parry bastante bien nos viene a agobiar hacemos contra el rompeguardia intento hacer un contraataque me hace la rompeguardia perfecta me golpea por arriba me sigue haciendo más daño voy a morir y muero inbloqueable superior obviamente ahí tendría que haber metido un parry como ya os digo no tengo mucha práctica en duelos de haber tenido más práctica ahí tendría que haber ido un parry sí o sí y luego ya podíamos haber salido con nuestra combinación de ligeros y fácilmente hubiésemos hecho una victoria pero bueno 2-1 yo lo que quiero dejar claro es eso que soy un jugador bastante poco experimentado en duelos poco experimentado en este personaje pero de eso se trata ¿no? ver qué tal nos defendemos con este personaje si realmente está roto jugando duelos contra gente que sí que tiene cierta experiencia tiene más nivel que nosotros y juega más partidas que nosotros estamos sin estamina contrarrestamos esos con rompeguardia esos agarres nuevamente salimos con lo fácil golpe de escudo ligero combinación a la de ligero golpe de escudo y como veis intercalando esos tons ¿vale? ligero golpe de escudo ligero o simplemente el avance golpe de escudo ligero los vamos intercalando y es que el enemigo no sabe muy bien por dónde vamos a salir en este caso era un salido en reputación 1 ¿vale? sí que es cierto que no es mucho nivel pero bueno es más que nosotros y también tenía más nivel de cuenta que nosotros ojo porque ahora viene un conquistador de reputación 10 creo que tiene más reputación en su conquistador de lo que yo tenía en el mío así que estamos frente a un tío que sí que le ha echado horas a su personaje sí que le gusta su personaje y bueno nos empieza metiendo ligero se intenta hacer ropeguardia como veis la combinación del ligero golpe de escudo ligero es algo que se suele zampar todo el mundo otra vez se lo vuelve a comer intento meter un imbloqueable desde valorarte error porque como vemos hay una combinación del conquistador nuevamente la de ligero escudo entra el escudo ligero también entra le tenemos sin estamina intento agarrarle para lanzarle al suelo pero bueno se defiende bien pero es que el golpe de escudo ligero entra entra sí o sí porque es muy rápida la animación o es gente muy experimentada contra este héroe que te juegue mucho a la esquiva lateral vale o se lo van a zampar como ya habéis visto y luego es que el golpe ligero que viene después del golpe de escudo hace realmente mucho daño yo me estoy dando cuenta que creo que el problema del personaje no es que esté roto en sí sino es que esas dos combinaciones que tiene con el golpe de escudo son las que están rotas como veis sus ataques pesados hacen daño vale pero estamos volviéndonos bastante vulnerables hacemos un ataque que no se puede esquivar pero que nos deja muy vendidos y somos susceptibles del parry pero es que las combinaciones de ligero para nada ahí le metemos un imbloqueable desde la posición de baluarte como vemos aquí un poquito por parte del conquistador vamos con el escudo ligero ya le queda menos de media barra y otro ligero y le tenemos es que este personaje realmente con los imbloqueables y los ligeros es que no tenemos ni que recurrir a los pesados ni que recurrir al de pesado más ligero ni incluso el baluarte diría yo para no exponernos en ningún momento hace realmente mucho daño la combinación de ligeros y como estaba comentando en la ronda anterior me parece que es donde radica más el problema de este personaje no en el personaje en sí no es que haya que enerfear el personaje en sí sino que hay que enerfear esa combinación de golpe de escudo ligero o ligero golpe de escudo ligero sí o sí porque es que como estáis viendo es una cosa bastante impredecible estamos frente a un reputación 10 no es un reputación 70 con el personaje pero tampoco es un tío que haya empezado a jugar ayer hemos comido aquí algo de daño nuevamente golpe de escudo ligero vamos bajando la vida poco a poco no arriesgamos mucho ahora metemos un ligero golpe de escudo nos quedamos sin estamina así que va a aprovechar para atacarnos y meternos presión para que no podamos recuperar esa estamina nos tira otro golpe de escudo pero ya veis que la animación del conquistador es más lenta que la nuestra ahora nos con una rompeguardia nos empotra contra la pared bien nos tiene pero colamos un golpe de escudo con ligero avanzamos justo nos había hecho una rompeguardia golpe de escudo ligero y nos llevamos otra victoria tres partidas he jugado tres partidas he ganado gente de reputación 2 gente de reputación 1 y pico gente de reputación 10 con el prior oscuro que no tiene ni siquiera reputación 1 victorias merecidas personaje demasiado roto bueno gente pues hasta aquí el vídeo de hoy simplemente os quería mostrar esto os he dado mi opinión creo que es un personaje muy superior al resto me gustaría ver las estadísticas de esta temporada en cuanto estén disponibles creo que este personaje va a estar bastante arriba debido al problema de esas dos cadenas que tiene que las veo demasiado fuertes ¿vale? demasiado fuertes lo que sí que podría llevar un poquito a dar la razón de que este personaje está rompiendo el tema de los duelos actualmente y los torneos obviamente espero como siempre que os haya gustado el vídeo sin así no os olvidéis de dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con por honor y como ya sabéis dejadme en comentarios vuestra opinión ¿os parece un personaje que está roto? ¿os parece incluso más OP que Jianjun? ¿vale? el personaje de los chinos que hablábamos en el último vídeo ¿creéis que realmente el personaje pues está bien? he tenido suerte en los duelos me he tocado con gente que no tenía demasiado nivel cualquier cosita me lo podéis dejar aquí abajo y ya sabéis que me podéis seguir en mi twitter arroba yugo games con tres y griegas donde voy informando de todas las novedades y compartiendo todos mis vídeos dicho todo esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!